y ustedes se preguntarán bueno y dónde estás y yo te lo diré en este justo momento sin antes darte la bienvenida con estas pintas de cara de sueño y decirles hola a todos y bienvenidos un día más al canal ingresos por acompañarme en otro vídeo vamos a hacer una especie de blog quiero que me acompañen en todo este recorrido que estoy haciendo para ir hasta madrid porque es mi graduación ustedes saben que yo vine por un curso aquí a españa de emprendimiento e innovación empresarial bueno ese curso tenía la duración de un año ya ha pasado un año y ahora me toca la graduación ustedes saben que yo vivo en Coruña y la graduación es en madrid entonces me saqué un pasaje donde está bueno ahora los hago el cuento completo y les cuento donde estoy y que voy gracias por estar aquí acompañándome espero que me escuchen bien me he puesto el micrófono porque aquí un poco de huita o el televisión justo detrás de mí pero bueno estos micrófonos tienen buena calidad como yo entonces nada gracias por estar aquí y vamos a comenzar y lo fue un poquito en contexto y conversamos un poquito más sobre qué voy a estar haciendo bueno pues resulta que yo me saqué un pasaje en el Renfe desde Coruña a Santiago y entonces saqué un vuelo con Ryanair que era el más económico lo que vi la verdad desde Santiago a Madrid qué pasa que Ryanair no vuela hasta Coruña muy mal yo quiero plantearle aquí públicamente que Ryanair debería volar también hasta Coruña que bueno no es fácil pero bueno me saqué mi ticket de del Renfe me costó 7 euros viajar a Santiago es muy económico me queda bastante cerca una hora de hecho el Renfe salió a las 7.45 y llegué a las 8.12 yo creo que ni una hora ni una hora pasó espectacular entonces ahora paré en la estación porque ahora voy a coger algo un bus para que me lleve al aeropuerto que yo creo que no me no debe ser tanto tiempo a ver yo voy yo vengo súper temprano mi avión sale a las 11 de la mañana y llego a Madrid a las 12 pero yo salí de mi casa de la yo en la entrada 6 y medio a las 7 me estaba preparando mentira a las 7 y algo 7 y 4 más o menos ya estaba camino al Renfe a las 7 y 45 ya estaba montada porque yo prefiero prever es que prevenir antes que lamentar entonces no me dio tiempo de desayunar tampoco es que me quedara leche tampoco me queda en mi casa para que no me engañen y dije bueno no pasa nada desayunaré cuando llegué entonces por eso ahora me pedí este cafecito que tengo que decir todo esto cuánto me ha costado muy caro a mi entender me pedí un café con leche y miren el grosor de este pan porque esto hay que decirlo mira ahí se ve grande pero en realidad miren que pequeñito es y flaco más flaco y desnutrido y una botellita de agua ¿sabes cuánto me sale todo esto? 10 euros y yo en mi mente diciendo voy a desayunar ahora en la estación del Renfe de Santiago porque seguro que en el aeropuerto cuesta más caro ya está lo mismo y me iba a borrar el tiempo pero es que yo tenía tanta hambre y ya son las 8 de la mañana que no podía más es que nada vamos a comernos este desayuno me ha atendido un señor me ha dedicado a él y me dice ¿de qué isla eres? y yo le digo bueno de Cuba que también es una isla porque pensaban que era Canario o de Tenerife de una isla también pero de Cuba entonces nada caballeros ahora vamos a desayunar vamos a ando con mi mochila aquí la preparé toda noche porque anoche les estuve transmitiendo en vivo por el canal y terminé como las dos y pico eran casi una y a esa hora me tuve que duchar prepararme hacer la mochila para irme porque con Ryanair no puedes viajar con maletas solamente con equipaje de mano esto de bolso de mano pero yo bolso tengo tengo una mochila que espero que me vayan a pasar porque yo otras veces viajaba con ellos y la verdad que no me encantan me gusta mucho volar con ellos pero bueno queremos que esta vieja sea bueno yo voy con mi música con mis chicles y con mis cosas para no marearme porque Ryanair vuela muy mal a mi parecer yo por ejemplo cuando viajaba con el Europa viajaba mucho mejor y a veces los pasajes están igual de bien de precio y el Europa y el Europa si sale desde Colombia punto para el Europa me encanta el Europa yo me quedaría siempre con ellos pero esta vez tenían los pasajes un poquito más caros entonces nada como les estaba diciendo en el en vivo la verdad muchas ganas no tengo de irme a Madrid no por no ir a la graduación lógicamente es mi graduación me la merezco porque vine aquí pagándome un curso yo sola estuve un año estudiando y yendo a la escuela todas las semanas y me merezco graduarme es solamente porque ya les dije que no estaba muy bien así como de ánimo en estos días y además que salir de mi casa me da una pereza brutal yo no sé si a las personas también les pasa pero ya cuando estás acomodada en tu sitio en tu casa en tus cosas te cuesta tanto irte de ahí pero bueno todo sea por un bien mayor además tampoco voy a estar tantos días créame que hubiese sacado un pasaje de vuelta pero el presupuesto no me ha alcanzado voy a llegar hoy voy a llegar mañana por la tarde o sea las 5 es mi graduación y el otro día regreso por la noche siento que aunque el vuelo salido desde Santiago a Madrid cogí esta vez cogí bien los horarios porque yo siempre viajo de madrugada y he pasado muchas noches en un aeropuerto y eso es incomodísimo no se lo desea nadie por lo menos hoy viajo de día y cuando regrese regreso de noche estoy bastante bien por la mañana me dio un poquito de miedo salir de mi casa porque era tan oscuro y yo nunca estoy de alta salir a esa hora de mi casa sola me cagué se metía tranquila que no pasa nada yo bueno bueno yo estoy yo cuando llegue me cagué un momento pero después dije voy a pasar aquí me puse mi música y me puse mañana con mi musiquita y estoy feliz entonces nada caballero vamos a desayunar sin más preámbulo he venido hambre y nos vemos un ratito más bueno ya salí del Renfe como ustedes vieron el sándwich más caro de mi vida vayan sacando cuentas y al final diré cuánto gasté en total cogí un taxi porque realmente si habían buses hacia el aeropuerto no sabía de dónde salían ni la menor idea entonces cogí un taxi de la estación del Renfe de Santiago al aeropuerto de Santiago y ese taxi me estuvo saliendo que duro por el iba a decir el módico precio nada de módico y ese taxi me estuvo saliendo pedí comprobante de hecho primera vez que pido un comprobante porque siempre me dicen ¿quieres copia? y yo le digo no porque realmente nunca me hace falta pero bueno para este video mientras que no se me olvide pediré las copias para que ustedes vean aunque ustedes de todas formas se fían de lo que yo les digo porque la duda ofende bueno ese taxi me costó los voy a decir ahora ay señor míralo aquí enfócate 23 euros ay Madrid qué caro me está saliendo todavía no he ido a Madrid bueno el taxi me costó más caro que el Renfe porque el billete del Renfe fueron 7 euros y el taxi por ahora va siendo lo más caro lo bueno es que no puedo no puedo lo bueno de este viaje es que no tengo que pagar estancia ni alquilarme un Airbnb porque me voy a estar quedando en casa de una amistad gracias a Dios y ustedes la van a ver porque ahorita se las enseño y ustedes saben quién es pero van a ser sorprendidos bueno cuidado que pueden ser más personas pero bueno y nada ya estoy en el aeropuerto súper temprano son las 9 mi vuelo sale a las 11 pero las 10 empiezan a ser el o sea que ya puedes entrar pero yo voy a ir pasando desde ahora porque yo necesito estar dentro yo necesito estar dentro ya sin preocupaciones sentarme ahí pasar por el duty free echarme todos los perfumes caros esas cosas caballero bueno si vamos a sacar espérate que estamos hablando de lo que me estoy gastando en este viaje y vamos a hablar cada cosa que yo vaya a comprar bueno compré esto que ven aquí porque le quería llevar a Dina algún souvenir o algo así no puedo cargar mucho equipaje porque bueno si no tendría que pagarlo pero le compré esto así en Santiago que es una concha vieira como se dice aquí del camino de Santiago entonces se la llevo la concha está un poquito rota por aquí pero el señor me dijo que eran así porque cada una es distinta todas no son iguales pero ay no sé yo me la llevo así mismo y le dije no, no, déjenmela así entonces agreguémosle a la lista esto me costó 3 euros quería tener ese detalle con ella porque bueno ay yo soy ya de dónde y me iba a quedar tan gretica bueno ya caballero es con Dina no doy latas más y me voy a quedar en su casa quiero tener un detallito con ella porque bueno ella siempre cada vez que voy a Madrid me recibe en su casa me atiende me da su casa su cuarto su cama su comida y yo le tengo que llevar algo que es bien poco la verdad si me encontré otra cosa más que me guste por ahí se lo cojo también y ya está entonces nada voy a pasar voy a quitar ahora el micrófono del móvil voy a sacar mi tarjeta de embarque de embarque para marchar y voy a ir pasando ya caballero porque yo necesito estar dentro para calmar mis ansiedades así que nada déjame decirte como dato que en Santiago están haciendo 7 virados 7 ustedes ven ese sol pero que no te engañe ese frío cuando yo salí ese renfri como que niña se te seca todo esto aquí el frío ay Dios santo bueno nada voy para adentro y creo que ya nos fuimos cuando llegue a Madrid bueno acabo de llegar a mi destino perdón si me ven comiendo pero es que justo les vengo a comentar bueno ya las voy a poner un poquito en contexto estoy ya en mi casa my home my share mi casa es la casa de Dina es mi casa entonces como yo le estoy es mi casa es mi gato es mi perro es mi café tiene mi casa ahí tienen a Dina así es como me gusta que ella me atienda a mí me cocina me atiende Dina me está cocinando ¡ayuda! no te jodes Dina me está cocinando porque me ha visto muy delgada verdad que estoy en la desnutrición no estoy estoy en la tela estoy en la tela estoy en la tela de alimento yo tengo que ir me cocina y que me haga nada entonces me ha hecho una merienda espectacular está cocinando está merendando y ya está pensando en la comida mira pero es que me voy a tocir un sofrito ahí ¿qué es eso? porque lo voy a hacer con grifo esta es la tensión que yo merezco en esta vida con grifo no no con grifo no me gustan entonces por aquí abajo les voy a estar dejando el canal de Dina para que usted vaya y se suscriba vean sus videos también y la apoyen porque ella está próximamente se lo dije en un video anterior pero se los voy a decir está muy secta cabrano de los 100.000 ustedes saben que esos 100.000 están ahí a plaga 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 Dina también quiere tener su plaga plaga como yo para hacer un videito con la plaga para todos lados ahora sí si Dina tuviese la plaga mañana se la lleve para la graduación ¿a que sí? por cierto voy a bloquear la graduación y voy a maquillar y peinar a Greta con una princesa y en mi video va a salir todo en su video va a estar absolutamente todo ustedes que siempre me quieren ver a mí maquillada porque ustedes saben que yo no me maquillo nada bien ella me va a dejar espectacularísima entonces que Dina cuando yo vengo aquí me atiende súper bien no porque de hecho siento la pelota porque si me caerá mal se dejara súper tarde no pero a qué costo pero desde que yo entro por la puerta y me dice ay Greta no y yo ay no lo siento yo yo siento que Greta es una persona que tiene sobre energía es demasiado activa y yo tengo mis momentos de sobre energía pero Greta es todo el tiempo pero yo veo cuando tengo tartero más que Miguel es que es lo mismo pero Miguel tiene momentos down Miguel es como yo que de momento está como muy arriba bueno me esperé con mi cafecito ahora me está cocinando y como yo le estoy haciendo un video de qué estoy gastando en todo este viaje que me estoy haciendo por Madrid es el horario de la merienda yo tenía muchísima hambre porque estoy despierta de las 6 de la mañana y solamente comí lo que vieron en el Renfe aquel entonces Dina me ha hecho esta merienda espectacularísima un sándwich riquísimo y un vasito de refresca hace rato a ver si recupero las libras que he perdido y ahora está cocinando aquí tengo a los animalitos de Dina que los dos están durmiendo como dos bebés ¿verdad? hasta Brandon se quedó bien el gatito se acuesta en ese ojo así como un bebito Brandon ¿quién habló de ti? no me escucho ese nombre porque es altera entonces nada caballero vamos a parar el video por ahora porque vamos a hacer algunas cosas para el canal de Dina y ya después no sé si seguimos grabando porque yo creo que voy a comer aquí lógicamente me están cocinando no tengo que gastar dinero en comida gracias a Dios y ya mañana se seguirá la grabación pero nos vamos para la calle ahora yo estoy bloqueando así que no voy a dejar que pase por datos si se gasta algún dinero en alguna tienda no porque yo ya estoy rehabilitándome ya cabezco en eso imagínate que te quiero llevar al Teddy que hay un pack de tazas que vienen con pintura y tú puedes personalizar tu propia taza a ver no no me puedo hacer otra cosa bueno caballero entonces nada voy a comerme la merienda vamos a salir para hacer grande video de Dina y nos vemos en otro rato bueno ha llegado la noche aquí tengo feliz navidad prospero I want to wish you American pero como esto sin buena pero bueno llegó la noche no tuvimos que salir a gastar ningún dinero por suerte miren la comida tan rica que me he preparado yo no mentira ojalá en mi vida la comida tan rica que ha hecho Dina miren caballero esto es con gris a lo cubano esto es lomo platanito maduro porque todo cubano que se respeta le pone un platanito maduro a su comida eso de toda la vida Dina está haciendo ensalada pero yo le dije que a mí la ensalada como que el pepino cada vez que yo lo como me eructo mucho el pepino durante toda la noche no me cabe bien el tomate el tomate me gusta pero con cebollita sí no 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 te preocupes no Dina que yo jodo mucho pero yo le dije que cuando ella vaya a Coruña que se desquite no ya estoy buscando los pasajes para que lo quede te dejo mira tengo una de fryer y la cocina mía es muy grande está adelante en mi cómoda hay unas ventanas que puedo grabar así no 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 vas a cocinar tú no vas a cocinar yo o sea no vas a cocinar tú no no vas a cocinar tú no tú que eres la que sabes no 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 yo soy la invitada vas a cocinar tú no yo no de qué que tú vayas aprendes no como con gris hace uff es verdad pero yo creo que cuando tú viniste la última vez te hice con gris la última vez que vine oh porque lo que le echaste le da siempre el saborcito son el lomo y el chorizo es que ahora soy yo no me vengo aquí a comer yo soy feliz en esta casa porque me hacen café me atienden me hacen merienda comida la atención es de 10 esta casa siempre así tú entras y te transmite una buena energía está todo muy limpiecito me encanta porque Dina es muy ordenada Dina tiene la casa recoge aquí quita eso de aquí es cierto sí porque ahora tenés una babosita pasa por aquí deja el micrófono pasa por allá deja el abrigo pasa por aquí casi los autífono un pintalabio me tienen loco y yo ayer y todavía no me voy limpiando y recogiendo para que cuando brote viniera la casa estuviese limpia y recogida ¿para qué? no pero lo diga eso la gente pero es verdad eso todo está así muy ordenado muy limpio para que ustedes vean ya tienen dos animales es muy difícil lograr mantener la limpieza en una casa así y aquí tú no ves tú ves más pelo en mi casa míos que aquí en esta casa que hay dos animales que sueltan pelo porque el gato es peludo y el perro también es peludo esta casa está que es un crisol ay me encanta sí me encanta a ver si yo quiero venir aquí toda la semana si ella no viera tan lejos yo me embasara en su casa ya le dije que se mudara de aquí cuando ella se mude se va de Madrid yo la iré a ver más seguido la comida esta mujer cocina bien esta mujer ya está lista para casarse cásate yo le dije que iba a tener gemelos cuando tuviese hijos esto va a quedar constancia en este video porque lo dije yo y el día que pase no me pude resistir esto nos da en el menú sí fueron 6 euros es que yo no me pude resistir a los encantos de la aguacate él me miraba y lo miré me miró sonríe y yo dije ven siga para Coruña conmigo y nada yo no lo iba a decir en el video esa mujer no es felicidad y placer así que nada la comida muy deliciosa voy a disfrutar esto porque no se puede comer y hablar a la misma vez así que nos veremos ya mañana yo creo que lo que más he gastado en este video ha sido en los taxis en el del aeropuerto que me costó 23 euros en el que cogemos en el que cogimos para el centro todos oscilan entre los 20 euros más o menos 20 23 27 y en el que cogimos del centro hasta aquí porque bueno tiene la vida un poco alejada del centro de Madrid complicado y hoy precisamente que es el alumbrado de las luces de navidad aquí en Madrid las cajas están así el tráfico está imposible y yo creo que por eso es que los taxis están más caros yo no tengo tarjeta de aquí de bus ni nada así que taxi para todos lados no pasa nada yo le dije a ella que los taxis en Coruña costaban súper baratísimos yo le dije a ella que los taxis en Coruña para moverte dentro de la misma zona cuestan de 4 a 4.50 y para irte un poquito más lejos 6, 8 ya cuando bajas al aeropuerto ya bueno un poquito más 10 y pico por ahí ya no busques más y los buses son 1.50 igual ¿no? el bus aquí cuesta 1.50 yo creo que aquí es más caro y todo allá creo que 1.50 para todo no sé muy bien tampoco porque no cojo muchos buses pero rondan entre el 1.50 así que nada voy a comer y ya nos veremos mañana en la graduación y les haré mi anécdota mi humilde anécdota de cómo fue mi graduación en Cuba esa no era una graduación pero bueno ya eso es un cuento para mañana tú quédate aquí no olvides de suscribirte dejarme tu like comentar ahora mismo que está apareciendo el video si te quieres unir a la hambresía también puedes hacerlo en la descripción de este video te dejo el enlace y nada va a ver voy a comer que tengo tremenda perra hambre yo no he comido en todo el día de hoy mira mira los pasitos de Dina ay qué finesa como una pajita y doy me tengo que alimentar porque estoy en el chasis mi hija no te veo no te veo hace mucho tiempo tú y tú me tengo todo el mundo muy malo muy malo me encanta pero Greta soy directora de la escuela de la escuela de negocios Aristeo para los que no me conocen para los que sí me conocen pues eso me toca dar un discurso pero lo voy a decir sincera ¿vale? hay veces los discursos me salen naturales hay veces los discursos me los hace chat GPT de vez en cuando rectificadito ¿vale? sí en la era de neonoito pero hoy no tengo ningún discurso entonces voy a intentar por algún con sentido común que me salga algo natural y les voy a decir por qué porque hoy es un día súper especial para mí en particular ¿vale? por mi dureza mental y primero que nada quiero agradecer siempre a Dios por encima de cualquier cosa mi abuelito Emilio cuando murió siempre me dijo estaba él muy lúcido y me dijo mi nieta Estela la oración eficaz del justo puede mucho y eso fue lo que le puse en el epitafio y le voy a decir por qué porque esta convocatoria quinta y sexta no solamente ha sido sufrida no solamente ha sido duro ha sido un camino muy muy largo entre la quinta la sexta y la séptima convocatoria de la escuela de negocios grupo Aristeno Pase de oro Gretel y Garza Castelo Felicidades 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 Buenos días ustedes saben como vieron en las imágenes que fue mi graduación estoy muy contenta vamos a hacernos un café vamos a hacer lo que Dean Stars hace los mañanas cuando ella se graba aquí ella siempre abre esto yo cada vez que llevo a esta casa siento una vibra así como muy linda yo creo mucho en las vibras en las vibras que me transmiten las personas y cuando yo vengo aquí yo siento esa vibra de calma de paz esta es una casa muy acogedora como les dije muy ordenadita muy limpiecita a mi me encanta mucho eso hay mucha paz aquí aquí la única voz alterada que ustedes van a escuchar en la casa de Dean Stars es la mía porque Isaías la bajito Isaías la tan bajito el perro ni ladra el gato maullia pero es un maullido muy tierno y Dina también tiene un tono de voz muy bajito aquí la la que revuelve el ambiente soy yo yo creo que el único gasto porque no tuve que alquilarme en ningún Airbnb que eso sí hubiese sido un gran gasto porque bueno me quedé en casa de Dina pero el gran gasto que he tenido desde que llegué a Madrid han sido en los taxis es que ella vive en las afueras de Madrid entonces no tiene bus no tiene tarjeta de bus yo no vivo en Madrid tampoco tengo con lo cual he cogido más taxis que en toda mi vida le estaba comentando a Dina que los taxis en Coruña en Coruña son más económicos entonces por ejemplo a mí los taxis que yo cojo me cuestan 4.50 para moverme dentro de la ciudad he pagado los taxis a mitad junto con ella aún así no dejan de ser caros para mí ella me dice 23 euros no es caro Gretel y yo claro como vengo de Coruña para mí sí o sea si yo pago 4 y aquí pago 10 o pago 20 yo lo veo caro pero bueno anoche cogimos un taxi de aquí hacia la graduación que era en el hotel Villa Madrid el taxi nos volvió a costar vamos a decir que 23 euros porque eran 21 o 23 no recuerdo bien y para regresar de allá para acá pues nos pedimos otro taxi que por cierto la señora se dio tremenda perdida nosotros veníamos con un hambre brutal o sea un hambre desde que estábamos en el taxi nos pedimos una Burger King de esta porque estábamos mira desde que estábamos en el taxi lo pedimos la señora se pasó de calle ay lo siento chicas pero he cogido por donde no era y yo ay señora usted quiera que nosotros nos desmayamos en este taxi por eso nos pedimos este Burger King entre las dos por supuesto que nos estuvo saliendo por el módico precio de allá abajito lo dice a ver espérate donde está total pedido total de pago cuánto fue 27 ah no un descuento ahí de 2.99 no sé por qué bueno nos salió en 24.90 yo claro pedimos o sea de esos 24.90 la mitad es mía porque pedimos exactamente la misma hamburguesa Dina les está grabando un video o sea ya les grabó un video para su canal por favor vayan a verlo y denle apoyo que el video también está muy bonito yo sé que les va a gustar porque nosotras cuando nos juntamos hacemos una mezcla de las stars con el espacio para que ustedes vean como ella me preparó todas esas cosas así de la preparación de la grabación claro ustedes me vieron ya vestida ya dentro de la grabación pero todo ese maquillaje tan lindo que ella me hizo que bien maquilla esta mujer toca aprender tanto de ella para seguir presumiendo de mí pero bueno ya aprenderé toda la preparación para nuestra grabación está en su canal estaba súper nerviosa porque cuando sale primero Dina la llama yo la grabo y después me llaman a mí y yo me quedé así bueno y quién me va a grabar a mí y todo eso empezó a reír y dice no Alejandro que era el que estaba dando los diplomas bueno vamos a repetir yo sabía que esto iba a pasar y yo que ven a hacer todo el mundo mirando y yo a ver porque ustedes me ven así todo pero hay momentos que yo soy un poquito vergonzosa y yo dije qué vergüenza delante de todo el mundo y yo con el vestido de aquella cosa puesta no pasa nada y dice así me ponen bichas para atrás y volví a entrar cuando me estaban poniendo esto ay miren qué lindo con el logo de mi escuela para todas las personas que me continúan preguntando por mi Instagram por todos lados este es el nombre de mi escuela Escuela de Negocios Aristeo ENA la puedes buscar así en Instagram y te va a aparecer y todas las personas que quieran escribir y que quieran pasar un curso aquí en España como el mío escríbanle a esta escuela por favor te lo juro el cuerpo me temblaba así por dentro y yo dije ¿qué te pasa? y yo digo Estela estás nerviosa y yo digo niña sí tú eres cubana mi amor Gretel y Arce Castelo con título de oro perdón este título es el reconocimiento de todo de que todo lo que yo he hecho ha valido la pena de que mis hijas cuando sean grandes se sientan orgullosas orgullosas de la gran madre que tienen al lado entonces este título es para mí para ustedes por apoyarme y para mi familia también y para que mis hijas siempre se sientan orgullosas de mí dejé mi país y eso no lo hace todo el mundo vine con una maleta a un país totalmente nuevo me abrí camino yo solita y hoy por hoy puedo decir que he logrado todo y más de lo que yo quería así que por eso un aplauso para mí misma gracias Gretel que lo mereces entonces yo les quería comentar cómo fue mi graduación en Cuba porque tal vez algunas personas lo quieran saber cuando yo tenía 17 años yo me gradué de economía que fue lo que yo estudié hay personas que me preguntan ¿y tú has estudiado? yo estudié economía aquí se le dice contable creo ¿no? bueno yo estudié eso primeramente en Cuba no existe esto tal vez en las universidades pueda ser que sí pero yo no estudié en una universidad yo estudié en un técnico medio el lugar donde yo me gradué ni tan siquiera era como un sitio por ejemplo aquí yo fui a un hotel que la escuela buscó lo acomodaron o sea lo adornaron lo ambientaron de forma de graduación con sus globos su cocina su podio su micrófono esa serie de cosas en mi país no existe con lo cual yo no viví eso en mi graduación la escuela nos dio a cada uno de los estudiantes este bono que ustedes ven aquí que dice bono regalo no sé si lo puedan leer pero ahora yo se los leo mira que belleza bueno este bono de mil euros dice que es para invertirlo en el programa de en que desees este es el correo que yo siempre les comparto a todos ustedes por instagram cuando me preguntan de la escuela secretaria arroba escuela de negocios aristeo punto com este es el correo de la escuela al cual tú debes escribir para venir a estudiar aquí a España ok bueno esto lo veo como un plus más más encima que te vas a graduar más encima te dan este precioso regalo muy bueno ¿saben por qué? porque ahora yo si quiero pasaría otro curso más seguiría aprendiendo mi grabación en Cuba nunca me dieron ningún regalo ningún ningún nada nunca nos vestimos así tan elegantes de hecho mis amigos y yo fuimos en un bus en la guau la grabación era en un cine el cine en la Habana Vieja que se llama Pagret los cubanos saben cuál es ese cine que más nunca en la vida ha abierto todavía está en reparación y seguirá yo creo que voy a regresar a Cuba porque yo voy a regresar en algún momento de mi vida a caminar mis caes rotas otra vez yo tengo que matar esa nostalgia de regresar a mi país y a pesar de todo yo tengo que matar esa nostalgia y yo ustedes me van a ver yo voy a ir la grabación fue en ese cine desastrosa no había aire acondicionado había un calor de tres pares dijeron unas palabras en los que nos sentábamos que todo el mundo se acomodó dijeron unas palabritas nos paramos y nos fuimos no nos dieron ni tan siquiera el título porque los títulos no estaban listos pero bueno fue una grabación tan simple así sin más creo que los celebré con mis amigos una vez que salimos de ahí porque ahí no se podía hacer mucho tampoco hay mucho que contar mi experiencia fue bueno a ver venga ahora ni tan siquiera me vas a dar mi título o sea y yo qué hago aquí yo me fui con una decepción y un encabronamiento con mi casa porque yo antes era más alterada que ahora mi grabación en Cuba fue un desastre y al menos pude vivir esta linda experiencia porque créanme que subirte a recoger tu propio diploma te sientes es un orgullo y una satisfacción tan bonita y es tan emocionante cuando dicen tu nombre y tú te paras y los recoges y las personas aplauden y te hacen tus fotos no hay cómo comparar nunca va a haber cómo comparar ninguna situación ni una persona con otra ni un país con otro porque claro no tiene comparación un país capitalista con uno socialista ni España con Cuba son experiencias son es lo que me ha tocado vivir y es lo que yo vengo a contarte a ti para que bueno tú te enteres me hubiese gustado grabarles muchísimo aquí aquí ya pusieron las luces de navidad el día de ayer no el primer día que vi aquí era el alumbrado público de la navidad preciosísimo yo quería haber ido en mi mente y dije sería bonito ir pero cuando una de mis amigas de aquí de Madrid me mandó un video como estaba la calle callado esta la presa callada veía como era what no hombre no qué pasa mi vida qué pasa mi amor qué pasa mi niño no te guía cómo dormiste muy bien usted me piensa oye usted me piensa amor usted me ha pensado usted me está pensando usted me está pensando pues ve aquí ve aquí que me hubiese gustado enseñarle un poquito más de Madrid que hace mucho rato no estoy aquí me hubiese gustado grabarles un poco más las calles pero créanme que yo nada más vine única y exclusivamente a mi graduación por cierto no he dicho cuánto me salió pasaje para venir aquí saqué con Ryanair que Ryanair no vuela hasta Coruña vuela solamente hasta Santiago y bueno ese pasaje me estuvo saliendo en total ida y vuelta Santiago Madrid Madrid Santiago 56 euros no puedes viajar con maleta si quieres viajar con una maleta tienes que pagarla lógicamente yo no lo iba a hacer así yo viajé con mi mochila de mano que la puedes poner de ojo al asiento o en la partecita de arriba porque es así más o menos así de ese tamañito y bueno me estuvo saliendo en 56 euros entonces bueno díganme qué les pareció este video siéntanse orgullosos y felices por mí también porque este ha sido un momento muy cómo decirles este día ha tenido muchísimo significado y ha marcado un antes y un después porque he logrado un objetivo de todas las metas que yo quería cumplir entonces nada agradezco mucho a Dina por acogerme en su casa a sus animalitos por hacerme la compañía los quiero muchísimo suscríbete por favor no está de más suscribirse es totalmente gratis y a mí me ayuda ahora mismo primeramente ¿qué estás haciendo que no te has suscrito y no me has dejado tu like? por favor llámate al respeto ¿tú me entiendes? gracias por todos los mensajes lindos que me dejaron en mi publicación de Instagram ustedes la verdad ustedes sí que son los mejores ustedes sí que molan mucho y estoy agradecida por tener la comunidad que tengo tan bonita en YouTube los quiero tanto cuídense mucho a ver qué pasa mi vida qué pasa mi amor qué pasa después te has dormido tú estás enamorado yo soy tu crush yo soy tu crush entonces nada caballero con mis animales de fondo los quiero muchísimo suscríbete si cada uno lo has hecho dale like a este video y nos vemos muy pronto un besote y gracias por estar aquí hasta el final del estreno solo los fieles llegan hasta el final chao